Muchísimas actividades deportivas en este último semestre se han originado en Catamarca y también ha cobrado vida lo que es el deporte social. Sí, por supuesto, estamos en un hermoso evento. Cuando nosotros comenzamos con esta gestión a través de la línea de la gobernadora Lucía Porfasi, nos dio claramente los lineamientos. Uno fue el interior, donde hemos desarrollado muchísimas actividades, y otro es la importancia del deporte social, más allá de otras líneas como el deporte federado o los eventos que traemos. Pero en cuanto al deporte social, este tipo de cosas lo que se manifiesta es que no solamente se puede incluir a quien en el deporte, sino se le puede decir y dar la posibilidad de mostrar lo que se puede. Que ellos se sienten, esos jugadores que son esos jugadores, que incluso hay una selección nacional de hockey social, que pueden participar en un torneo, que pueden visitar otras provincias, que pueden trabajar, pero lo más importante para nosotros no son los resultados, ni son los viajes, sino que cada vez hay más chicas practicando este deporte, más chicos también, y eso es lo que nos interesa. El deporte social y la participación por los valores, por la actividad misma física en sí, por la salud, más allá de los resultados. Y esto creo que queda reflejado en este campeonato argentino de Jorge y José. ¿Cuál es un reconto de todo lo que se ha hecho? ¿Se tiene tiempo? No, realmente es muy político, como te decía. Creo que el eje fundamental fue haber establecido una línea política de no generar un espacio único en la Secretaría. La Secretaría ha dividido las áreas y ha generado equipos técnicos capaces en deporte social, en deporte federal y en eventos. Cuando nosotros comenzamos y generamos una política deportiva real, desde el deporte social hemos incluido todas las disciplinas. En el 95% de las disciplinas hay aumentos hasta del 1000% en cantidad de chicos participantes. En cuanto a los federados tenemos resultados, usted lo sabe, nacionales, internacionales, panamericanos, hay muchísimas cosas. En cuanto a los eventos tuvimos la posibilidad de haber recibido equipos de fútbol, de rugby, de figuras, y todo en un combo, todo mezclado hace que el deporte se inicie. Ahora, también somos conscientes que este es el paso uno. Recién estamos armando un paso que es un proyecto. Más allá de que me toque estar en la Secretaría de Deporte en el futuro, lo importante es haber marcado una línea, un trabajo y esto se maneja. Así que creo que como resumen general, creo que pudimos ordenar las líneas claras en el desarrollo de las políticas. Nos falta mucho, nos falta mucho en infraestructura, nos falta mucho todavía en ciertos acuerdos o manejos con los gobiernos locales. El próximo presidente, sin no haber duda, va a ser Daniel Scioli, una persona del deporte, y creo que va a cambiar también la política nacional deportiva y eso nos va a favorecer. Y es todo en desarrollo. Pero hoy estamos preparados para despedir. Hoy creo que hemos hecho las bases de desarrollo y tenemos cosas en el leve y cosas en el lado, por supuesto, como toda gestión. Pero estamos muy contentos y creo que el deporte claramente va a acompañar el día domingo a la doctora Luisa Correa. Gracias.